Conocentes, capítulo 3 y el versículo 16 Gloria a Dios Dice la bendita palabra del Señor La palabra de Cristo More en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros En toda sabiduría O sea, está bien, hay que exhortar Hay que llamar al orden, la atención a alguien Pero con Sabiduría En otras palabras, si usted no tiene sabiduría No se ve en ese rollo de exhortar Llamar al orden o querer aconsejar a alguien Si no tiene sabiduría De toda sabiduría Cantando con gracia O sea, o se canta con gracia O se canta con desgracia Y el que canta con gracia Es agraciado Y el que canta sin gracia Es desgraciado Así de sencillo Pleno español Cantando con gracia En nuestros corazones Al Señor Con salvos E himnos Y cánticos espirituales Creo que es suficiente Yo no creo que vamos a llegar a alguien Y es suficiente para nada Así que el Señor Allá Mucha bendición a su palabra Y Señor Hoy Habla a nuestras vidas Sobre este tema tan interesante Acerca de la alabanza Acerca de la adoración Señor Y especialmente de lo que es El conocimiento De tu santa palabra Amén 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 Alguien dijo Dice alguien soñó Que el segundo conocimiento Nos aparta de Dios Y el verdadero conocimiento Nos acerca a Él Que existe una gran diferencia Entre ser sabio Y ser erudito Porque el erudito Aprende para saber Pero el sabio Aprende para vivir Por eso es que el sabio Nunca dice todo lo que sabe Pero sabe todo lo que dice Entiende Sobre el control del habla Escucha Habla Cuando tiene que hablar Ahora Cuando esto lo aplicamos En lo que tiene que ver Con el conocimiento bíblico Que es lo que a nosotros Nos interesa acá Yo diría que El conocimiento parcial De las escrituras De la palabra del Señor El conocimiento parcial Nos va a arrastrar Al error Al error Una persona que tiene Un conocimiento parcial Y por eso es que el Evangelio Está plagado de errores Las iglesias cristianas Están repletas De errores Errores de interpretación Lo cual conduce A error de aplicación Escuchen bien Cuando yo interpreto mal Aplico mal Porque la aplicación Y la interpretación Caminan de la mano Entonces cuando yo interpreto Malas escrituras Producto de Un conocimiento parcial Voy a terminar En un error Doctrinal En cambio El conocimiento completo De la palabra Nos va a librar De los errores De interpretación El conocimiento completo De la palabra De ahí se desprenden Las palabras Que el Señor Nos aconseja Cuando dice Escudriñar Las escrituras Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio de mi Escudriñar Las escrituras El problema es Nuestro Se debe A un desconocimiento Ignorancia pues De la palabra Del Señor Ahora Allá en el mundo Se maneja Un refrán Que dice Que en tierra De ciegos El tuerto Es rey Al que le falta un ojo Es un tuerto Al que le falta un ojo Así que en una tierra Donde todos son ciegos Ninguno ve El mejor Para ellos Para reinar El que por lo menos Tiene un ojo Que aunque no ve bien Está disco Pero por lo menos Medio mira Así que es el rey Es el rey ¿Qué quiere decir esto? Que algunas veces Somos Impresionados Escuchen bien Con alguien Que de repente Aparece Con un poco De conocimiento De la palabra de Dios Quiero que me escuchen Por favor Entonces cuando alguien Aparece Con un poco De conocimiento De la palabra de Dios Se sabe Algunos cuantos Versículos De la Biblia Y si a esto Le agrega Que es emocionalista 100% Que corre Para arriba ¡Ah! Hoy dice ¡Ah! Y la gente ¡Aleluya! Entonces eso Nos conduce Al Error O sea Emocionalismo Plas Poco conocimiento De las escrituras Nos va a conducir Al Al error Interesante Por eso Van a ver Que en el caso mío No soy tan emocionalista De vez en cuando Sí Pero no todo el tiempo Dije que cuando Alguien aparece Con un poco De conocimiento Somos impresionados Pero por qué Somos impresionados Porque a la parte De esa persona Nosotros No tenemos Nada de conocimiento ¿Estamos viendo? Eso está como Por ejemplo Cuando alguien Toda la gente Es pobre Pero de repente Alguien Allá por mi tierra Se sacaba la lotería Y eran Veinte mil colones Dos mil dólares ¿Sabe cómo Le llamábamos A esa persona? Rico Don Julán Se hizo rico Porque se sacó La lotería Mi papá Soñaba Con sacarse La lotería Y algún día Me decía Voy a ser rico Ahora es rico Sin haberse sacado La lotería Pero el punto Está que Cuando alguien Se sacaba la lotería Como la demás gente No tenía ni radio No tenía televisión No tenía refrigeradora El que tenía radio Y el que tenía refrigeradora Era considerado Como una persona Que era rico Y si tenía Una su pical vieja O una vieja Picata Era considerado rico Era considerado rico Yo recuerdo Cuando era niño Y en el patio De la casa Se reunían todos Para oír a Porfirio Cadenas En el ojo debil Mi papá Tenía un radio Viejo Y la gente creía Que nosotros Estábamos en una posición Mejor que la de ellos Solamente porque Mi papá tenía Un radio Lleno de cucarachas Que de repente Se creaba sin sonido Pero sabíamos La maña Para que volviera a sonar Era Y volvía a sonar Por eso Lo que yo quiero Hoy enfatizar Porque aquí Hoy tiene Pablo Y menciona Esta gran verdad Que la palabra De Cristo ¿Qué dice Y la palabra De Cristo ¿Qué? A ver Díganme ustedes Que la palabra De Cristo ¿Qué? ¿Saben ustedes Que significa La palabra Morar? Habitar Vivir En otras palabras La pregunta No sería Donde usted Vive Sino Donde usted Mora Porque donde usted Mora Es un lugar Permanente Entonces Cuando dice Que la palabra De Cristo More En abundancia Que la palabra De Cristo More En abundancia Pero dice La palabra De Cristo More Poco Más o menos No Dice Que la palabra De Cristo More En abundancia En vosotros Digan Amén Que la palabra De Cristo More En abundancia En vosotros Recuerden ustedes Que el Señor Jesucristo Dijo En Juan Capítulo 15 Y versículo 3 Que dijo El Señor Vosotros Estáis Limpios Por la palabra Que os he Hablado Ya vosotros Estáis Limpios Por la palabra Que os he Hablado Repitámoslo De nuevo Ya vosotros Estáis Limpios Por la palabra Que os he Hablado Están Entendiendo Lo que digo La palabra Limpia La palabra Purifica La palabra Santifica La palabra Lo lleva A otro nivel La palabra Tiene Un poder De santificación Único Gloria a Dios Gloria a Dios Lo que la palabra Figurativamente Hablando El mejor Baño El mejor Baño La mejor Operación De limpieza A la que usted Puede someterse Es una Inmersión En el estudio De la palabra De Dios Le puedo dar un consejo Hoy En vez de que se vayan El cuerpo Lávense el alma Y donde pasó En la palabra De Dios Que estén Inmensos En la palabra De Dios No importa Que esto Vuela mal Por nuestro Cuerpo Pero que nuestra Alma sea Como olor Fragante Y puro Grato Por Dios Pero de que Sirve Que su cuerpo No huela Mal Y su alma Apesta Está corrida Porque no la limpia Y con que Con que se limpia El alma Con la palabra Están entendiendo Por que Pablo Viene hoy Y dice Que la palabra More Abundantemente En mi No me interese En usted En mi Me estoy predicando A mi mismo Que la palabra More Abundantemente En mi Por que razón Porque la palabra Me limpia Vosotros Estáis limpios Por la palabra Vosotros Estáis limpios Por la palabra Por eso aquí Predicamos la palabra Porque lo que limpia Es la palabra Pero dice Dice Pablo Que esta palabra En la otra versión Más moderna Hermano Cristóbal Dice Habite Que la palabra Habite Aquí en esta versión Dice Dice Que more Pero la otra Dice Que habite Quiere decir Que la palabra Se sienta Como en su casa Estamos viendo Como que no es Un invitada Que la palabra No solamente La invito Cuando tengo Una necesidad Cuando tengo Un problema Que es lo que Comumente Nosotros hacemos Ir a la palabra Cuando tenemos Un gran broncón Un gran problema Vamos a la palabra Pero después Nos olvidamos De la palabra Pero el punto Es que la palabra More Que la palabra More Que la palabra Habite Que se sienta Como en su casa En otras palabras Que la palabra Lleve Las riendas De la casa Aleluya 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 Así que por eso En mi casa No puede haber Violencia Porque eso es Contrario a la palabra Aleluya En mi casa No puede haber Malas palabras Porque eso es Contrario a la palabra Aleluya En mi casa No puede haber Celos Porque es contrario A la palabra Estamos yendo En esta noche En mi casa Abunde el amor Porque eso es Lo que la palabra Me enseña Que debía haber Aleluya Que more Que habite En otras palabras La palabra No es un huésped Que llega a una Dos coches Y luego se va Porque los huésped No llegan a quedarse A morar A habitar A recibir No Los huésped Llegan Y se van Pero aquí la palabra Dice que more En vosotros Que more No como un huésped Que pasa un día Y luego se marcha No Sino como un Habitante De la casa Que jamás Debe salir De ella La palabra Nunca Debe salir De la casa Y aquí voy a Hacer duda Si alguien No se ajusta A la palabra Que sea Ese alguien El que salga De mi casa Pero mi palabra No va a salir De la casa Aleluya Aleluya Ella llega Lo primero Que le dice Es Es cierto Que eres cristiana Y le dijo Si soy cristiana Bueno le dice Yo quiero que hoy Me prometas Que ya no vas A ser cristiana En otras palabras Aquí están las escrituras Aquí está la tremenda casa Aquí está la tremenda mansión Que te estoy heredando Mi hija mía Pero la condición Es que vas a renunciar A ser cristiana Y la hermana Le dijo A mi Cristo Jamás Lo dejaría Jamás Renunciar Y la hermana Me daba ese testimonio De que Su papá Católico Pero Esos católicos Carismáticos Hueso colorado Pero ya se mantuvo firme En su fe Y le dijo A mi Cristo No lo cambio No renuncie No digo No me echo para atrás Para nada Aleluya Entonces cuando Cuando dice Pablo Que la palabra De Cristo More Que la palabra De Cristo Habite Es que Esa palabra Debe Gobernar Mi pensamiento ¿Me está oyendo? Esa palabra Debe gobernar Mi pensamiento Esa palabra Debe gobernar Mis palabras Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces cuando yo tengo Palabra En mi corazón Lo que yo voy a expresar Es palabra De Dios Pero no solamente eso Sino que esa palabra También Tiene influencia En mis hechos Gobierna La palabra Debe gobernar Pero como la palabra Lo va a gobernar Si usted no sabe Nada de palabra Usted lo que sabe Son cuentos de pepito Los chistes de pepito ¿Verdad? Eso es lo que usted Lo que usted sabe Pero de palabra No sabe Absolutamente Nada Aleluya Pero que dice La Biblia Lo primero que dice La Biblia Lo dice el Señor Jesucristo Mateo 13 Versículo 9 El que tiene oídos El que tiene oídos El que tiene oídos Para oír Oídos Entonces la palabra No se lee La palabra se oye Pastor me lo quiere explicar Si es que esta no es Palabra Muerta Esta es palabra vida Dije que esta es palabra vida En uno de nuestros viajes a Israel Aprendimos un principio Porque por ejemplo Cuando Pedro escribe Hablando de los miembros De la iglesia Dice que nosotros Somos piedra viva ¿Verdad? Que así dice la Biblia Que somos piedra viva Entonces viene Nuestro maestro y guía Dijo hoy le voy a explicar La diferencia Entre piedras muertas Y piedras vivas Para que usted Se dé cuenta Si es una piedra muerta O es una piedra viva Dijo él Cuando una casa Se construye Desde el momento Que se empieza A labrar la piedra Para que encaje En las paredes De la casa A esa piedra Se le llama Piedra viva Porque ya fue tallada Ya fue trabajada Así que cuando la casa Se cae De todas maneras Las piedras Siguen siendo Dijo piedras Piedras vivas Y luego dijo Pero también le voy a explicar La diferencia Entre Palabra muerta Y palabra vida Todos los demás libros Son palabra muerta Todos los demás libros Son palabra muerta El Corán Es una palabra muerta El Mahabharata Es una palabra muerta Los Quindos Vedas De los hindúes Son palabras muertas El Popol Vuh Es una palabra muerta La única palabra viva Es la palabra De Dios Y por eso van a ver Ustedes Que ellos Una página De la Biblia Ellos no van No la van a usar De alguna manera Así como cuando nosotros Ya la Biblia Se nos arruina Y la tiramos Allá va a tirar Aparecer al garaje Va la palabra del Señor Ellos no Tienen una reverencia Y un respeto Por la palabra del Señor Único Porque para ellos Es palabra viva Entonces se dice El que tenga oídos El que tiene oídos Para oír Oiga La palabra no se lee La palabra Se oye Saben ustedes Que cuando yo estoy estudiando Para cura Una de las cosas Que nosotros teníamos Era Lavarnos las manos Antes de abrir La Biblia Nosotros no podríamos Abrir la Biblia Sin antes Lavarnos las manos Y ahora Usted la Biblia Nada Mis litos diáconos Algunas veces Les voy a llamar Atención Porque ponen la Biblia En el suelo Cuando están en la puerta Que es más importante Abrir la puerta O tener la Biblia Donde deben de tener ¿Están oyendo? Otros Ahí la dejan La Biblia abandonada Que después Le vienen a pedir Referencia a ella O sea ¿Cómo es posible? O sea Eso está como Aquella hermana Que me habló A las doce de la noche Que dejó al niño Dormido en la iglesia Llegó a la casa Llegó a la casa Y hasta que de repente Empezó a contarnos No creo que era La hermana Largas Y dijo Falta uno Dijo Joga Falta uno Y dijo En el único lugar Que se pudo haber quedado En la iglesia Y ahí estaba el niño Dejo la banca Dormido Porque lo dejó En la iglesia No voy a decir su nombre Pero lo dejó En la iglesia Dormido En la iglesia Imagínense ustedes Dejar la Biblia Abandonar la Biblia La espada La pistola Pues Increíble Increíble Dice la palabra Del Señor En Romanos 15 14 Estáis Llenos De Todo Conocimiento Que quiere decir Que mi conocimiento De la Biblia No puede ser Parcial Mi conocimiento De la Biblia Tiene que ser Total Completo Hasta donde la cabeza Ya no me dé Pero conocer Biblia Hasta donde la cabeza Ya no me dé Pero Biblia 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 Porque algunas veces Nosotros somos más aficionados A leer libros No Seamos aficionados Si es que queremos llamarlo así A leer La poderosa Y bendita Palabra del Señor Cuando Dice el salmista En el salto 119 En mi corazón En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Regresemos a Romanos 15 14 Y lo leemos todo Pero estoy seguro Que vosotros Hermanos míos De que vosotros mismos Están llenos de bondad Llenos de todo Conocimiento De tal manera Que podéis Amonestaros Los unos a los otros ¿Por qué no podemos Amonestaros Los unos a los otros? Porque no estamos llenos Ni de bondad Ni de conocimiento Así que siempre que vamos A molestar a alguien Lo que hacemos es Regañar Regañar Eso se lo merece Por cabeza hueca Porque no tiene sabiduría ¿Por qué no tiene sabiduría? Porque no tiene conocimiento ¿Por qué no tiene conocimiento? Porque el principio del conocimiento Es el temor de Dios Bien Le voy a explicar algo Sucede que algunas veces Uno quiere que las personas Actúen de una manera Diferente como actúan Y cuando uno Escucha a estas personas Uno de plano Se da cuenta Que están llenos Por el camino equivocado Transitando por el camino erróneo A mí me pasó el viento Estaba platicando con alguien Y me dice Es que no me entendés Y le digo No, es que estás equivocado Estás equivocado Pero luego Me puse a pensar Llegué a la casa Analizando el tema Y dije ¿Cómo es posible Que alguien pueda estar En sintonía? Por ejemplo En el caso mío ¿Cómo puede estar Alguien en sintonía Si no pertenece Al mismo reino? Si no tiene la luz Alguien que está En la oscuridad ¿Cómo puede pensar? Igual que alguien Que está en la luz ¿Me están oyendo? Y dije Bueno Las palabras del joven Son sin sabiduría ¿Por qué son sin sabiduría? Porque no tiene El temor de Dios ¿Y por qué no tiene El temor de Dios? Porque no tiene El conocimiento de Dios Entonces yo no puedo esperar Que esta persona Piense como yo pienso O actúe como yo actúe Porque yo le diría Lo que yo haría En tu lugar Es lo que yo le decía Lo que yo haría En tu lugar Me decía Pero No, no, no Sin pelo Lo que yo haría En tu lugar Así que usted Nunca espere Que su hijo Actúe Como usted quiere Que actúe Porque usted está En la luz Y usted tiene El conocimiento de Dios Porque usted tiene El temor de Dios No espere Que alguien Que no conoce A Cristo Actúe De la manera correcta Porque no tiene Sabiduría Porque El principio De la sabiduría Es el temor A Dios ¿No está dependiendo hoy? Así que si la persona Está en tinieblas No tiene conocimiento No tiene temor No tiene sabiduría Así que por más Que usted le quiera Meter O alinear Alinear Aleluya Así como cuando El carro Ha banqueteado El carro Se ha doblado El crossmember Del carro Y usted lo quiera alinear Por más que lo quiera alinear El carro siempre va a ir Alando a un lado Jamás Vas a quedar Está mirando derecho Porque está afectado Cuando el ser humano Está afectado 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 No tiene conocimiento No tiene sabiduría No puede obrar Ni pensar bien Aleluya 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 ¿Está entendiendo? Por eso ahora ustedes Al full largo Que ya le fue mal La primera vez Con la misma Y regresa la segunda vez Con la misma Y le vuelve a ir mal Y regresa la tercera vez Con la misma Y usted le dice Bueno ¿Y qué tiene Este carajo En la cabeza? Así hablan los mexicanos ¿Qué es lo que entiende? Que no entiende Que no se da cuenta No, usted no entiende Otra manera Ni de pensar Ni de actuar Porque vive en tinieblas Amén, amén Aleluya Usted sí Usted vive en la luz Y usted debe de ser Que al primer manillazo Usted entiende Usted aprende De por aquí Gloria a Dios Espero que así sea Aleluya Aleluya O sea porque si no Aquello que Me tropecé de nuevo Con la misma piedra Eso es Pablo del mundo Aleluya Pero no Para aquellos Que tienen La luz Que vienen Sus vidas Pero Pablo Le escribe a los filipenses Y dice Así dos De la palabra De Dios Yo he sufrido un poco Desde que Nuestro canal Nuestro canal De transmisión Se quemó En el aire ¿Sabe por qué? Porque yo Me dormía Oyendo el canal 41.5 Y me despertaba Oyendo el canal 41.5 Nuestro canal La pura Biblia La Biblia La Biblia 24 horas Hoy Estuve muy contento Porque hoy Supuestamente Llegaba Nuestro transmisor Casi con el doble De potencia Que lo teníamos antes Lo que implica Que nuestro canal Si Dios permite Tenemos llegado Hasta Oak Cliff Abarcando Todo Dallas Todo Dallas Si las cosas salen bien Ahí vamos a abarcar Y no llegó No llegó No llegó Se quedó en la aduana El pobrecito No pudo pasar La migra Lo agarró Se quedó en la frontera Canadá Con Estados Unidos Porque tenían que pagar Un dinero Por la cantidad De transmisor Que son Casi 90 mil dólares No pudo pasar La frontera No El coyote No lo pudo pasar Ahí Entonces Así que esperamos Que llegue La próxima semana Si se lo permite Pero lo que estoy diciendo Es cuando Pablo dice Asidos Agarrados Tomados De la palabra De Dios Aleluya A mi me encanta Una serie De películas viejas Por ejemplo La Family Ingal La Ingal Family Porque me gusta Lo que se presenta Ahí De este papá Con sus hijos Que no Come Sin antes Leer las escrituras Sin antes Orar En la mañana Siempre Que los va a despedir O orar Por sus hijos Los despiden Por sus hijos No los No los agarra a golpes Como algunos de ustedes Que los mandan Al niño Todo Dios mío No, no, no Ellos oran Ellos bendicen 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 Por ejemplo Si yo les pregunto Hoy en esta noche ¿Cuánto de ustedes Hoy han leído La palabra de Dios? No aquí en la iglesia En su casa ¿Cuánto la han leído? Sean sinceros Levante la mano Nadie Le va a decir nada Es más Mejor voy a cambiar La pregunta ¿Quiénes lo han leído? Pero sean sinceros ¿Quiénes lo han leído hoy? Vayan Mire Yo les voy a dar Una Coca-Cola Bien helada Con la sinceridad Leer las palabras De Dios Asivos De la palabra De vida Segunda Timoteo 2.15 Dice Que usa bien La palabra de verdad Todo el versículo Como es que dice Procura Con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Que usa bien Que usa bien Que usa bien La palabra de verdad Usted tiene Tiene Algo de sus manos Una herramienta Pero si usted no la sabe usar ¿Qué sirve? Compre uno de los Hay unos serruchos Que usted le va haciendo La vuelta Donde usted quiere Va cortando Y usted solamente Marga Y dice Mucho va Dios mío Yo me ayuno En un carro Cuando el hermano Carpintero Me lo vio Me dijo Usted no sabe Lo que tiene Tiene algo Dios mío Con esas cosas Se hacen maravillas Tal vez en sus manos Le dije Pero no en las mías Porque yo no No puedo usar Ese volado Lo mejor se lo regalo Que usa bien La palabra Entonces ¿De qué sirve? Que usted tenga una Biblia Si no sabe Insano Que si le digo En este momento Busque a Geo Le va a dar un premio Pero así rápido 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 Tengo un premio Bien rápido Al que le diga Que dice Hechos capítulo 30 Versículo 15 Pero rápido 100 dólares Mira Ahí están No teando la Biblia Porque no saben Que Hechos No tiene Más que 28 capítulos Cada cual está donde ella Nuestra casa Ignorancia De las escrituras Aleluya Había un hermano Predicador Al de mi tierra Que decía Como dice la Biblia Ayúdate Que te ayude a ver Como dice la Biblia El camarón Que se duerme Se lo lleva La corriente Porque tenemos problemas De ignorancia De las escrituras Ahora Esta exhortación Que tenemos acá Porque esta es una exhortación Cuando dice La palabra de Cristo More en abundancia En nosotros Es una exhortación Es una exhortación Pablo nos exhorta Que la palabra More en abundancia En nosotros Y dicen que Esta exhortación Equivale A la otra exhortación De Efesios 5.18 Cuando Pablo Exhorta Ser llenos Del Espíritu Santo En hermenéutica Se le llaman Textos paralelos Textos paralelos Donde dicen Que es imposible Ser lleno Del Espíritu Santo Si la palabra De Cristo No mora En abundancia Con nosotros Ustedes entienden Lo que estoy diciendo Si una persona La palabra De Cristo No mora Abundantemente De él No está Pero no sabe La palabra Y si fuera Lleno del Espíritu Santo En que va Terminado En una mala Aplicación De los dones Interpretación De los dones O del ministerio O de lo que sea Porque no tiene La base Que es el conocimiento De la palabra De Cristo Pero una palabra Pero una persona Llena del Espíritu Santo Producto Del conocimiento Que la palabra Mora en él Wow Esa persona Es un instrumento Poderoso En las manos de Dios Que usa bien La palabra La palabra de verdad Que usa bien La palabra de verdad Porque tiene conocimiento Entonces El Espíritu Santo Que ahora Viene a abundar Abundantemente En él A morar Abundantemente Usa todo lo que tiene La palabra de Dios Así que Ustedes quieren Más abundancia Del Espíritu Sencillo Llévense en mal De la palabra de Cristo Pasemos a nuestro Segundo punto Porque esto Es lo que viene Ahora sobre la música A ver músicos Dice Pablo Enseñándos Y exhortándoos Unos A otros Pero en toda Sabiduría En toda Sabiduría Creo que ese Sería un tema Aparte Donde lo que yo Enseñaría Es que si usted No tiene Sabiduría No trate De aconsejar A nadie Ni exhortar A nadie Ni llamar Al orden A nadie Si no tiene Sabiduría Y esa sabiduría Se desprende Del conocimiento De la palabra De Dios Lo mismo Que la paz Escuchen bien Esa señora Que tanto La necesitamos Es producto Del conocimiento De la palabra De Dios Porque cuando yo Conozco la palabra Del Señor Por ejemplo Dije yo Tuve la tarde Difícil Pero en un momento Lo que dice Bueno Señor Tu palabra me dice Que lo que es tuyo Es tuyo Y lo que no es tuyo No es tuyo Así que si esto No sale Señor Tranquilo Tranquilo Me calmo Y no sale No salió Todo lo que Tu estos dos meses He estado enfrascado En esta situación Señor No importan Todos los esfuerzos Que hice Y todo lo que Si no No es tuyo Señor Voy a tener paz Gloria Me está entendiendo Entonces Al final Salió la solución Pero después De que yo Me había ya Calmado Que había hecho Tantas llamadas Aquí Allá Arreglando Un detalle técnico Legal De unos documentos Dice Dice Señor A ver Si no es hoy Va a ser otro día Tranquilo Pero Esa paz Viene producto de Conocer La palabra de Dios Están oyendo Lo importante De conocer La palabra de Dios Pero bueno Escuchen bien Lo que sigue Hablando Entre vosotros Hablando Entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Cantando Y alabando Como dice Pablo En Efesios 5 19 Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros corazones Ahí le agrega Más Pablo Con el gire A los Efesios Y hoy si Sentémonos bien Y pongámonos Los cinturones Porque vamos a hablar Un poco De lo que es El cántico Los signos Del Señor Que es un cántico Que es un signo Es un mensaje Hablado ¿Estamos oyendo? Es un mensaje Hablado Por decir algo Por ejemplo Y yo estoy predicando Predicando normalmente Y estoy diciendo Amigos A Jesucristo Ven sin tardar Hoy Él Entre nosotros Está Y Él Te invita Con su tierno amor Ven a Él Ven a Él Pecador Ven a Él Al dulce Jesús Lo estoy diciendo Predicado Pero lo puedo decir A Jesucristo A Jesucristo Ven sin tardar Ven Que entre nosotros Hoy Él está Y Él te convida Con dulce afán Tierno 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 diciéndome Ven Oh cuán gratis Nuestra reunión Cuando hay Señor En tu mansión Contigo estemos En comunión Gozando Gozando eterno Bien Entonces Aquello era Predicado Esto es cantado Es el mensaje Por eso A muchos cantos De hoy Antes cuando yo tenía El control De los grupos Al avance A ellos Primero me decían Que canto Querían cantar Porque ahora Estos quieren cantar Nada más De esos volados Que se mueven Nada más Lo que quieren Es mover El carapacho Emocionarse Y aunque el canto No tenga Absolutamente Nada O el canto Esté totalmente Desfasado De la doctrina Bíblica ¿Están oyendo? ¡Ah que huele El guerrero! Entonces Mensaje Puede tener Algún su mensaje Claro que sí Buscándole sí Yo creo que sí Pero El canto Es un mensaje Hablado Donde hay Enseñanza El canto Debe tener Enseñanza O el canto Debe tener Exhortación O el canto Debe tener Aliento Porque el canto Es Para adorarnos Y edificar La iglesia Del Señor Entonces Si el mensaje No tiene Enseñanza Ese cántico Si el cántico No tiene enseñanza Ese cántico Hay que Descartarlo Miren El gran éxito De mi amigo Polo Ya llegó El chapulín Y hasta Como yo le dije Que inspiración Ya llegó El chapulín Entonces Es decir No hay Mensaje No hay Exhortación No hay Aliento Yo quiero Que ustedes Escuchen La Inología De antes A solas Al muerto Yo voy Donde Dará La floresta Y luego dice Y el otro canto Decía Si el Conmigo va Yo iré Si el Alimenta Los pájaros Me puede Alimentar A mi Si el Cuida De las flores Cuidará También De mi Amén Aleluya ¿Me está Oyendo? Amén 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 Dios En pruebas O en dolor Me siento Desmayar Solo En el Pueblo Y el Dios mío Es decir Cantos que lo hacían A uno chillar Que uno llegaba Todo desguabilado Con las Anas caídas Y salía Volando De nuevo Después del Cuento Porque los Cánticos Lo habían Levantado No en la Emoción Sino en el Interior En el Espíritu Entonces dije Que el Cántico Es un Mensaje Cantado Donde hay Enseñanza Donde hay Exhortación Y todo eso Se da Con melodía Ahora Observen lo que voy a decir Hoy Porque es correcto Cuando nosotros Decimos que hay Hay que dar Lo mejor Al maestro ¿Oyó lo que dije? Al maestro Al rey de reyes Hay que darle Lo mejor Dije que al rey De reyes Hay que darle Lo mejor Y por eso Es bien importante La melodía Claro que es importante La melodía Y claro Que es importante El compás Y claro Que es importante El tiempo En la música Que los músicos Ensayen Para que las cosas Salgan En excelencia Para la gloria De nuestro Padre celestial Pero yo Debo recordar Que no canto Para divertir a nada Cánteme aquel canto Hermano Voy a contarte Ahora Lo que estoy sintiendo En mi corazón Ese canto Es para el Señor No es para Ningún viejo Ni para ninguna vieja Es para el Señor Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando alguien Me dice Cántemelo Que se lo cante Un largo Pero no yo Porque si yo lo canto Va a ser para el Señor No para usted Lo que estoy diciendo hoy Que tenemos que aprender A respetar Lo que es De Dios Lo que es de Dios Hay que respetarlo Cuando me subo En este púlpito Tengo que actuar Con la mayor Sinceridad Para Dios Aleluya Así que si voy a tocar No me importa Quien me ve O quien no me ve Quien entra O quien no entra Aleluya Porque lo estoy haciendo Para él No para tu lado O para tu lado Sino para el Señor Y desde el momento Que yo ya canto O toco el instrumento Pensando en alguien Estoy contaminando Este púlpito Y estoy siendo Un sacrílego Porque no lo estoy Haciendo para Dios Y aquí se tienen Que hacer las cosas Solamente para Dios Solamente para Dios Si otras cosas salen Me puede caer Un rayo en serio O puedo caer Fulminado En este púlpito Por misericordia Algunos no han caído Fulminados Porque no hacen Las cosas para Dios Sino que lo hacen Sino que lo hacen Para que fulano Para que fulana Vengando Suntando Los vea Y que después le diga Mi rey Como cantaste Mi rey Como tocaste Aleluya No Lo primero que yo le diría Si alguien viene con eso ¿Sabes qué? Mi querida amiga Amigo O lo que sea Jamás lo hice Por ti Ni para ti Lo hice Para ella Así que aquí Lo que tiene que ver es Yo no vengo aquí Para divertirlos Si yo Hiciera eso Yo vengo del mundo Y pude haber sido Un artista del mundo Y sé Lo que es manejar Un escenario Pero yo no Yo no vengo Para eso ¿Estás entendiendo? Yo sé lo que es Y ponerle Si esa fuera Intensión Pero yo no vengo A emocionar A usted Aleluya Vengo a cantarle A usted Gloria 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 Y por eso Cuando algo me sale mal Que siempre A una cosa Me sale mal Ya Pues he perdido La destreza La he perdido La destreza Que nunca he podido Entonces Simplemente Yo con quien me disculpe Con el Señor Te fallé Te fallé Te fallé En esta introducción Te fallé En este canto Me salió este gallo Me salió este pavo Porque no son gallos Son pavos Los que salen Están como Algunos que les aconsejado Aquí Le digo No canten a capela Porque Cuando ustedes Cantan a capela Se me salen Del tono Y todo lo bonito Que hicieron ¡Pam! No tiran Para abajo Es que Me emociono Sí Entiendo Lo que es emocionarse Pero le digo Que para el maestro Lo mejor ¡Amén! ¡Aleluya! Le digo Donde yo Toco el tema Sinceridad ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Dios mío El Señor Se lleva A tremendos cantantes A temprana edad Y se lleva A pastores A temprana edad Me parece Que es Fíjense Que a los 17 años Murió ¿Verdad? Sí Creo que fue firme A los 17 años Comenzó su ministerio Muy A los Nueve años Me parece Siete o nueve años Tenía un ministerio Tremendo Pero a los 17 años ¡Pum! Lo corta ¿Por qué lo corta? Porque Dios El Dios que conoce El futuro Dios puede ver Si ya este Va a empezar A hacer las cosas Como que La gente Lo levanta A uno Lo empieza a levantar Y eso El que no sabe Manejar eso Lo afecta Los tres enemigos Del éxito De un ministerio Es la fama El dinero Y las faldas Son las tres Los tres enemigos Con los que lucha Un ministro La fortuna Las tres Este le llama Hermano Miligran Entonces Así que Dios Ve Pastor que tiene Una iglesia Por decir Algo Que le cabe Dos mil Miembros Luego quiere Contra una Diez mil Uno de diez mil Para diez mil Personas La primera pregunta es ¿Para qué quieres Un templo de diez mil Lo quieres para La gloria de Dios O lo quieres Para la gloria ¿Me estás oyendo? Si tenemos Una congregación De dos mil personas ¿Por qué queremos Tener una de cinco mil Personas? ¿Para qué? ¿Para la gloria de Dios O para la gloria De un hombre? Entonces Cuando Dios Ve que nos desviamos Entonces viene Dios Y nos corta Y por eso Ahora ustedes Ministerios que crecen Crecen, crecen Y de repente Como espuma Se vienen para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Aquí mismo Estaba en la iglesia Que en un momento Tuvo Como dos mil miembros Un amigo mío Estuve hace poco En esa iglesia Me dijo Si habían treinta personas Eran muchas Increíble Y ese es un mensaje Para nosotros De que debemos De entender Que el único Digno De gloria Honor Alabanza Es el Señor Aleluya Y lo que se llama Sinceridad Con que Con que Objetivo Razón Propósito Hago las cosas En este público Para que lo hago Con quien quiero Quedar bien Con quien quiero Quedar bien ¿Entendió? Hay personas Que sería Prejudible Que cuando Están en este Púlpito No Estuvieran Otras personas Ahí sentadas O que sepan Que lo están Viendo con la televisión O por los medios Porque inmediatamente Que esa persona Aparece O sabe Que está conectada Ya Su ministración Su predicación O su canto O la ejecución De un instrumento Cambia Porque ya Se voy a explicar De esta manera Cuando estábamos En el seminario Católico Ahí a la cancha De fútbol Que teníamos A la parte del seminario Llegaba A entrenar De vez en cuando Un equipo De salvador Que se llama El Alianza Y alguna vez A nosotros Le servimos Para que se Entrenaran Con nosotros Pues que Que nos pegaran Una gran decollada Los que éramos Seminaristas Que jugábamos Sucede Que pues Nosotros ahí Pasábamos Encerrados Encerrados Nosotros no veíamos Nada Porque ni las cocineras Veíamos tan siquiera Había una Cosa ahí Que solamente Habría para acá La comida Nosotros ni sabíamos Ni qué color Era la cocina De verdad Así nos tenían Pero sucede Que cuando llegaba Ese equipo Llegaban unas muchachas A ver jugar El equipo Y a ver A los famosos Seminaristas Jovencitos Teníamos un muchacho Que era portero Del seminario Y estaba encandilado Con una muchacha Que llegaba A ver jugar Y entonces Me hizo un día Mira Hacen un tiro Pero hacérmelo Esquinado 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 Porque quiero Que me vea Como vuelo Era el que tocaba El órgano Pero hacérmelo Con una curva Me dijo Con el enchanfle Para que vea Como metido Y cabal Ahí estaba la muchacha Yo le hago el tiro Él se lanza Pero viendo a la muchacha A clavar los dedos Fue en la grama Porque no agarró la pelota Y comió con las manos Así Una tronadera de dedos Nada más Ahí estaba Que se rezovara Porque lo que quería Era impresionar Bueno usted Usted toca las pungas No para impresionar A nadie Lo hace para el señor Para impresionar Al señor ¿Verdad que si? No Él se lo hizo Para impresionar A la muchacha ¿Está entendiendo? Y las cosas Que hacemos aquí No es para impresionar A nadie Aleluya Para adorar a Dios ¡Gloria! Por eso van a ustedes Que no conviene Enfatizar Lo precioso De la melodía O la ejecución De la misma Porque si yo les pregunto A ustedes por ejemplo Aquí ponemos Y a quienes Y a quienes Escogemos Para que pertenezcan Al todo Se supone Que a los que Tienen las mejores Voces Pero porque escogemos A los que se supone Que tienen las mejores Voces Escúchame ya estoy terminando Porque queremos Endulzarle El oído A nuestros Ollentes Estas hermanas Que cantan Y estos hermanos Que cantan Su objetivo No es endulzarle El oído A usted El objetivo Es Endulzar El oído Del señor Y por eso Cuando usted Se sube acá Hay algunos Que a mi me desesperan Porque están así Con el microfonito Así Que si uno viene Con un problema Sentimental De problemas A llorarse Por en esa barca Porque ya son dos Al cuadrado Usted que viene Todo a un lado Y el que está arriba No se oye nada No El que viene aquí Sabe que tiene que entrar A la misma presencia De Dios Al monje Santísimo Adorar Al que hizo Los cielos Al que hizo La tierra Al que vino De gloria Al que vino De honra Al rey De reyes Al senor De señores Al alfa Y la omega El principio Y el fin Al todopoderoso Dios Aleluya Aleluya Así que el cantar Es un acto De adoración Los cantos Son mensajes Importantes Que alaban a Dios Edifican la iglesia Sabe usted Que hay iglesias Y el pastor Que viene aquí El hermano Sergio Tenía reglas En ese año ¿Cuáles eran las reglas? Como ellos tenían Ocho servicios El día domingo Si usted Si usted Llegaba Cuando el culto Ya había Iniciado Usted no podía Entrar Hasta que Se terminaran Los cantos No podía Entrar A interrumpir Los cantos Así que Si el canto Paraba Usted podía Entrar Si estaba Morando No podía Entrar Cuando estaba La oración Y cuando Estaban Predicando No podía Entrar Mientras Estaban Sermón Número Dos La gente Que iba Llegando Desde temprano Se sentaba En las sillas De adelante Iba Llegando Hacia atrás ¿Para qué? Cuando estuviera La oración La alabanza Si alguien Entraba No interrumpía Que se fuera Sentando En la banca De atrás Pero usted Está cantando Yo sé Que estás Aquí Señor Y de respeto Entraba Y nos La sigue Hasta que Se sienta Fáltale Respeto A Dios Amén 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 Estaba con un hermano Me dijo Hermano Mira que ese Volado Que se sienta Delante de mí Me desconsagra Pues le dije Siéntese Adelante De ese volado Para que no la vea Si tanto ese volado La desconsagra O lo desconsagra ¿Me están oyendo hermanos? Siéntese En otro lado Yo voy a entender Al cantar Al Señor Porque le cantamos Al Señor Esto es lo que quiero Que ustedes Ustedes vienen A cantarle Al Señor Vienen a cantarle Al Señor Tocan para el Señor Alaban al Señor Y glorifican al Señor Dice que le ofrecemos Fruto de la luz Pero cuando ese fruto No viene con sinceridad El Señor El Señor lo rechaza Así como el fruto Que le presentó Caín No venía con sinceridad Y el Señor Lo rechazó Entonces cuando usted No le canta Con sinceridad Al Señor Sino que lo está Cantando Para algo más Para alguien más Impresionar a alguien Simplemente Dios no lo acepta Amén Amén Dios ¿Me estamos oyendo? Amén Amén Y el Señor Cantó Allá en el libro De Mateo Capítulo 26 Me parece El Señor Cantó Con sus apóstoles Lo que implica Que el Señor Cantaba ¿Sabemos ustedes Que el Señor Cantaba? Y ahí está En Mateo Capítulo 26 Aleluya Donde el Señor Cantó Con sus apóstoles Luego Pablo y Silas Cuando estaban En la cárcel Hechos 16 25 Si me quedaron Los textos Trabados Creo Porque ya no Los pusieron Pero bueno No importa Dice que A medianoche A medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban Hingos A Dios Cantaban Hingos A Dios Estoy hoy Queriendo Llegar A esta última Parte Aprenda A cantarle A Dios Cuando vaya En su carro Vaya Cantándole A Dios Entre a su casa Cantándole A Dios Acuéstese Cantándole A Dios Y amanezca Cantándole A Dios En medio De la congregación Te alabar A mí no me interesa Si usted no le alaba Yo le voy a alabar Y no me interesa Si usted no le canta Yo le voy a cantar Está alguno entre vosotros Afligido Haga oración Está Alguno entre vosotros Alegre Que cante Para el Señor Está alguno Alegre Cante Cante Para el Señor Aleluya Allá por mi tierra Las mujeres Están echando Tortillas Porque allá Echan tortillas Three times a day En la mañana Al mediodía Y en la tarde Y echan Unos tortillotos Así de este bueno Que con uno Usted queda mareado Con una tortilla De esas Y están echando Las tortillas Y las hermanas Evangelicas Están cantando De ese Señor Están haciendo El arroz Por eso les queda Bien sabroso El arroz Porque están haciendo El arroz Y están cantando No están con el teléfono Ahí Chambreando Sino que están Cantándole al Señor Están haciendo Los frijoles Y están Cantándole Al Señor Van Con el cántaro Al río Y van cantándole A Dios Usted se levanta Bravo Se levanta Brava Se levanta El que no es cristiano Está fumando A buena mañana Usted Cante A Dios Voy a terminar Es bien maravilloso Cuando dice allá En Apocalipsis Acerca de los 144.000 Que dice que cantaban Un cántico nuevo Delante del trono Cantaban un cántico nuevo Delante del trono Que nadie lo sabía Un cántico nuevo Del trono Que nadie lo sabía Aleluya Pastor pero Eso de cantar Algo Nuevo Como que Conmigo Yo no tengo Mucha inspiración Aleluya 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 Estaba acordando De una historia De un hermano Que trató un hino Y lo mismo decía Todo el hino Que ya me olvidó Se me olvidó El cántico Bueno A ver si me acuerdo después Pero Cuando nosotros Estamos cantando Al Señor Consuelo que usted Empiece a decirle Oh Padre Padre eterno Usted está con su Con su martillo Con los clavos Para que no se den los dedos Aleluya Señor Cordero Cordero Santo Aleluya Eres maravilloso Mi Señor Te alabo Mi Rey Bendito Salvador Que moriste por mí En la cruz del Calvario Y usted está inspirando Y usted está cantando Y usted solamente Dice palabras Por eso el Señor Digo Aleluya Ah si ya me acordé El canto del hermano Que decía Que era su inspiración ¿No? Y Juan Pablo dijo Bueno Vigile Quiero cantar un canto Que apenas Lo acabo de recibir Inspiración Pero fresquecita A ver Acompáñenme hermanos Y empieza a cantar Amén Amén Aleluya Aleluya Amén 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 Aleluya Aleluya Amén Amén Le gustó Le gustó Hermano Le dijo Aleluya Aquí va la segunda estrofa Aleluya Amén 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 Aleluya Se cantó como cinco estrofas Diciendo lo mismo Y él era la gran inspiración Pero bueno Él estaba feliz Cantando su inspiración Porque según él Estaba proponiendo El mejor hino De todos sus quintos Lo que estoy diciendo Es que no se necesita Como cuando yo compuse En mi libro De los primeros cantos Esta es mi historia El día de ayer Tan solo yo era Un día nublado Echo sin voz Que se perdía En lo letano Una mañana Con escasa claridad Siempre vagando Sintiendo el tiempo Marchitar Mis primaveras Sonriendo a veces A pesar De mis quimeras Pidiendo invierno A mi temprana Juventud Ahora cuando yo lo leo Digo ¿Qué? Decir ¿Qué es lo que quería Dios en poner el canto? Demostrar que yo era Muy letrado Que tenía una buena retórica Un buen léxico Que tenía Buena imaginación Me comparo con un ave Me comparo con el invierno Me comparo con las Con las olas En alta mar Me comparo A un montón de metáforas Y por eso cuando veo eso Y veo los cantitos Que compongo hoy Así bien sencillo ¿Qué diferencia? Porque ahora no estoy tratando De impresionar a nadie Estoy tratando Y por eso ese canto Nunca le he querido grabar Porque ahora lo que trato es De adorar a mi rey y señor Bueno Termino Póngase bien Para ver que es cierto El evangelio Llegó a nuestras vidas Para cambiar nuestro canto ¿Uyó lo que dije? El evangelio llegó a nuestras vidas Para cambiar nuestro canto ¿Qué cantaba usted antes? ¿Quién te ve la música todavía? No me voy a poner La banda del recuerdo No, esa música Es más horrible Esa música de la gana Te vomitaron Puro clásico Rock clásico Como cuando ¿Qué cantaba? ¿Qué cantaba? Aquí estoy en el rincón De esta cantina Juan a la cubana Carmen se me perdió La cadenita Y ahora le cantamos A que se lo merece Gloria a Dios En mis inicios Dios había tantos cantos De cuatro, cinco estrofas De lo que estaban En los signarios El canto que le sonaba A Jesucristo Ven sin tardar ¿Cuántos se lo saben A Jesucristo Ven sin tardar? A ver Maestro Venme la nota A Jesucristo Ven sin tardar Que entre nosotros Hoy Él está Y te convida Con tierno alfán Tierno diciéndome Oh, cuán grande Es nuestra reunión Cuando haya Señor en tu mansión Contigo estemos En tu unión Gozando eterno bien Su voz se escucha Sin vacilar Y grato acepta Lo que hoy te da Tal vez mañana Tan gran lugar No te detengas Ven No te detengas Ven Muy claramente ¿Sabe qué pasaba Con esos cantos? Los entronábamos Y el pecador Empezaba a salir De las sillas La gente venía llorando Cuando oía La invitación A Jesucristo Ven sin tardar No se diga No se diga cuando oía Pecador Ven al duce Jesús Jesús Y feliz Para siempre será Si en verdad Le quisieras Tener Al divino Señor Allá Ven Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen salvador Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen salvador Aleluya Padre te damos gracias En esta noche Yo espero Señor Que tu palabra Haya encontrado cabida En nuestros corazones Señor En el nombre de Jesús Atrae al pecador Señor Al perdido En el nombre De Jesucristo Salve Edifica tu iglesia Para ir a ser Amén Y Amén